buenos días hermanos les saludo con la paz del señor también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por este medio de comunicación y también los que nos escuchan por el internet hoy día continuamos con esta serie tiempos del fin y esta es nuestra enseñanza número 7 estamos estudiando la deidad satánica y hoy día nos toca ver quién es el anticristo hermanos esta palabra anticristo está compuesta por dos palabras anti que significa en contra de o también significa o se opone a gloria a ellos en este caso a cristo por eso es anticristo la segunda palabra es cristo que se opone a cristo y obviamente a todos aquellos que son verdaderos cristianos lastimosamente hermanos ha habido una confusión a través de los años porque el tema no es fácil de estudiar requiere mucha preparación yo quiero que distinguamos perfectamente lo que es el anticristo creyos el cual es una persona y lo que viene siendo el espíritu o el sistema del anticristo anticristo que son dos cosas muy distintas que es donde muchos cristianos se han confundido y vamos a aclararlo en esta mañana gloria a ellos respaldados por las escrituras quiero hablarles primero del espíritu del anticristo o el sistema del anticristo gloria a ellos que nada tiene que ver con el personaje con la persona del anticristo y para eso vamos a ir a primera de juan hermanos el capítulo 2 el versículo 18 hijitos y hasta el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene y aquí está hablando del personaje de la persona seguimos así ahora han surgido muchos anticristos o sea aquellos que tienen gloria a ellos el espíritu del anticristo por eso conocemos que es el último tiempo versículo 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros o sea antes fueron cristianos falsos cristianos que se infiltraron dentro de la iglesia pero que no eran verdaderos cristianos y aquí juan lo aclara porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros o sea gloria a ellos y eso es una advertencia no todos los cristianos son verdaderos cristianos hay algunos que son infiltrados que tienen título de cristiano pero no lo son a la vuelta en el versículo 4 del mismo libro primera de juan gloria a ellos versículo 1 miren lo que dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de dios y muchos pastores dan una mala interpretación a esto dicen que son ángeles o espíritus que se disfrazan como ángeles no 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 aquí está hablando de personas y el mismo juan van a ver que va a aclarar eso porque muchos falsos profetas han salido por el mundo es decir hermano no son pocos esos engañadores la gran mayoría de los pastores hoy en día dentro de las iglesias son falsos mentirosos están entendiendo versículo 2 y todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios y este es el espíritu del anticristo hay algunos hermanos aunque se llaman cristianos que dicen que jesús usó su divinidad su poder cuando estuvo en esta tierra pero eso es mentira eso es una falacia jesús vino como hombre 100% hombre y si él hizo muchas cosas extraordinarias es porque en su humanidad él fue un hombre de ayuno de oración gloria a dios aleluya por eso se manifestaron esos poderes en él aleluya él abrió la brecha en el antiguo testamento muchos decían señor tú no entiendes porque no eres hombre por eso dios se hizo hombre para abrirnos la brecha el camino de que un hombre si gloria a dios se agarra de dios es un hombre de oración es un hombre es un hombre obediente es un hombre de ayuno gloria a dios va a poder vencer al mundo y al diablo santo eres cristo jesús el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo que ya está en el mundo el espíritu del anticristo te alabamos señor hermanos todo el sistema filosófico del mundo si lo analizamos a la luz de la palabra nos vamos a encontrar que es anticristiano o es anticristo está impregnado del espíritu del anticristo vamos a poner algunos ejemplos la teoría de la evolución está impregnado del espíritu del anticristo la doctrina del humanismo donde el centro es el ser humano donde el eje es el ser humano y todo gira alrededor del ser humano esa es la filosofía del humanismo el hombre queriendo llegar a ser dios pero nunca podrá lograrlo esta filosofía del humanismo está impregnado con el espíritu del anticristo todo el sistema filosófico del mundo todo el sistema religioso del mundo es anticristo el islam esa religión el islam es anticristo el judaísmo actual es anticristo porque hay pastor porque no creen en el mesías no creen en jesucristo el catolicismo es anticristo por las prácticas que hacen pero también en la iglesia protestante cristiana hay muchas cosas que son anticristianas anticristo ya ni decir de los testigos de jehová esos son de los peores anticristos que hay al igual que los mormones sus doctrinas son anticristos totalmente hermanos porque niegan a jesús los testigos de jehová gloria a dios aleluya y bendito sea el nombre del señor jesús los mormones dicen que jesús vino a las américas torciendo la palabra todas esas doctrinas son anticristianas hermanos anticristos son esos hombres escuchen bien no hay religión o denominación cristiana que te lleve a dios no lo hay solo cristo entonces si una religión o denominación no te lleva a dios padre es anticristo y cristo dice el que cree en el será salvo muchos dicen tienes que hacer obras tienes que pagar tienes que poner esto y tienes si quieres ser parte de la iglesia tienes que diezmar tienes que hacer penitencia dicen los católicos para poder entrar al cielo todo eso es anticristo todo el sistema económico del mundo es anticristo el materialismo como uno de sus dioses aleluya de los seres humanos de hoy el amor al dinero características de los hombres de los últimos tiempos y que me dicen del mensaje central de muchas iglesias cristianas el día de hoy que hablan de la prosperidad cuando jamás en la biblia la prosperidad a los cristianos era el tema central de la predicación no es ni más ni menos que de alguna manera se ha infiltrado el espíritu del anticristo en medio de la iglesia cristiana en el corazón de los cristianos de las ovejas este sistema este espíritu del anticristo vemos que son filosofías pensamientos argumentos que van en contra de Dios y de su palabra este es el espíritu del anticristo que contradice la palabra de Dios lo están entendiendo hermanos pero eso vamos a hablar gloria a Dios aleluya más ampliamente gloria a Dios cuando veamos la marca del anticristo pero ahora vamos a ver en la biblia a ese personaje al anticristo como una persona un personaje y ahí es donde muchos cristianos se confunden yo he escuchado muchos pastores que dicen que el anticristo es un sistema pero ahí está el error y vamos a comprobarlo con la biblia vayámonos a segunda de tesalonicenses por favor segunda de tesalonicenses es el capítulo el capítulo 2 versículo 3 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá quien tiene que venir jesucristo y antes que venga jesucristo dice que tiene que venir que la apostasía sin que antes venga la apostasía pero miren los calificativos que le da la biblia al anticristo y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición y quiero resaltar esa palabra gloria a Dios hombre de pecado y la palabra pecado traduce del griego como muerte es decir el hombre de muerte pero también dice el hijo de perdición y perdición viene del griego apoleia que significa destrucción es decir el hijo de destrucción o sea este hombre es un hombre de muerte y de destrucción y aquí habla claramente la palabra de Dios que es una persona y no un sistema lo están entendiendo saltemos al versículo 8 y entonces se manifestará aquel inicuo o sea el anticristo la bestia a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás quien será el papá del anticristo Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y quiero que notemos esto dice dos veces inicuo y esta palabra inicuo viene del griego anomos que significa sin ley es decir este hombre gloria a Dios será sin ley o no respetará la ley de Dios o sea la ley de Dios no regirá su vida por eso es anticristo y toda aquella persona que no se somete a la ley de Dios tiene el espíritu del anticristo lo están entendiendo es anticristo pero hay una palabra muy interesante que quiero mencionar advenimiento y es la misma palabra que usó Pablo para la segunda venida de Cristo advenimiento y advenimiento viene del griego perusia que significa presencia visible es decir la gente verá la segunda venida de Cristo de una manera visible dice la Biblia que todo ojo lo verá pero también al anticristo todos lo verán ¿por qué? porque será una persona va a ser un hombre muy especial con rasgos muy especiales en su carácter en su mente la habilidad que él tendrá gloria a Dios será extraordinaria este anticristo se va a oponer abiertamente a Dios miren el versículo 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto por eso hermanos en ese tiempo va a ser matar a todos los cristianos glorios y va a ser que nieguen el nombre de Jesucristo va a cerrar las iglesias ya no va a haber libertad para poder predicar el evangelio de Jesucristo las iglesias todas clausuradas hermano aleluya ya no va a permitir que le hagan culto a Dios ¿qué más dice? tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios y muchos van a creer que es Dios ¿por qué? porque se va a sentar en el templo que vayan a ser los judíos hermano y aquellos que no tengan entendimiento de la palabra van a ser engañados entonces este hombre obrará maravillas dice la Biblia la gente se va a deslumbrar por la habilidad que este hombre tendrá para hacer muchas cosas porque este hombre va a ser muy inteligente ustedes saben que Satanás es un ángel poderoso y lleno de sabiduría de mucho entendimiento de mucho conocimiento pero está torcido envuelto en maldad entonces cuando la gente ve al hijo de Satanás se va a deslumbrar porque será un hombre tan tan inteligente tan especial que traerá solución a los problemas que hasta el día de hoy nadie nadie ha podido solucionar en el mundo ¿cuál es el mayor problema en el mundo hermanos? la pobreza la pobreza el hambre muchos políticos hacen promesas ahora que estamos en campaña política seguramente que vamos a solucionar la pobreza que no va a haber hambre que va a haber empleo tanto los de la izquierda y como los de la derecha la misma cochinada igual de rateros igual de mentirosos igualitos nomás son son puras papas no van a solucionar nada ¿por qué? porque no pueden pero quiero decirles una cosa el anticristo si podrá la biblia lo profetiza y es muy posible que después de esta pandemia lo veamos en acción hermanos les he mandado glorios aleluya unas imágenes que saqué aleluya donde Donald Trump está ya hermano preparando la paz entre Israel y los emiratos árabes hermanos es muy posible estamos muy cerca esta pandemia COVID-19 es muy posible que se ponga en acción porque ¿han escuchado las noticias mundiales? hay una crisis económica mundial terrible mucha gente quedó sin empleo sin trabajo glorios muchas empresas están trabajando a media máquina muchas empresas están hablando que van a quebrar y están despidiendo a mucha gente hermanos glorios estén vigilantes no te estoy diciendo que va a ser pero es muy posible todo lo que está pasando hermano gloria a Dios apunta a eso vayamos a primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 mira lo que dice el señor pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos que Dios escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como ladrón en la noche nadie sabe hermanos nadie no se dejen engañar por esos mentirosos falsos profetas hijos del diablo nadie sabe el día y la hora en que vendrá nuestro señor Jesucristo que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán gloria a Dios hermanos estamos muy cerca de todo eso y la palabra que Pablo utilizó cuando digo cuando dijo paz viene del griego eirene y significa unir hermanos cuando hay unión en un matrimonio en un negocio en un país hay paz si o no entonces este hombre tendrá la habilidad de unir y de traer seguridad y por consecuencia prosperidad al mundo que no escuchan y eso gloria a Dios está todos los días en los noticieros que hay que sacar a los pobres de la pobreza para que el mundo evolucione y sigan adelante el asunto es este esa paz esa seguridad y esa prosperidad es un espejismo detrás de ellos está un personaje siniestro el anticristo hermanos en la década de los ochentas en la década de los noventas el presidente ruso Mikhail Gorbachev a él se le atribuye esa frase y de haber acuñado estas palabras en el corazón de todo el mundo y esta frase dice en este nuevo orden mundial ¿han oído eso? gloria a Dios muchos presidentes de Estados Unidos muchos presidentes de Europa de Sudamérica hablan con frecuencia acerca de este nuevo orden mundial hasta nuestro expresidente Evo Morales habló de eso ¿se acuerdan? entonces esta frase hermanos el nuevo orden mundial pondrá en orden es decir todo se ordenará a nivel mundial y todo esto se conoce como la globalización ¿han escuchado acerca de la globalización? pastor ¿qué es la globalización? es la unión de países en todo lo que tiene que ver en cuestiones de mercado dinero esa es la globalización ¿han escuchado de los tratados de libre comercio? nuestro país tiene tratados de libre comercio con Argentina me parece con Perú y Chile gloria a Dios donde no te cobran un arancel para meter productos y de ellos igual meten sus productos hermanos la unión europea es el prototipo hermanos allá en el mercado común europeo los franceses ya no tienen el franco francés los suizos ya no tienen el franco suizo los españoles ya no tienen la peseta ahora es el euro hermanos hasta hace años el dólar era la moneda mundial pero el dólar se ha ido debilitando algunos pronostican que va a caer el dólar han escuchado en los noticieros y mucha gente anda alarmada desesperada porque porque tienen hermano en sus casas en los bancos guardados muchos dólares estos avaros hermanos entonces gloria a Dios ya podemos ver la unión de los países en muchos lugares ya se está dando esto la globalización y son los indicios de lo que se viene y esta globalización está pavimentando está preparando el camino del anticristo escuchen este personaje tendrá la habilidad de unir al mundo en un solo sistema económico ya los economistas del mundo están diciendo aleluya allá en el Wall Street no podemos no podemos se le están saliendo las cosas de las manos pero cuando aparezca este personaje el anticristo va a comenzar con unas estrategias económicas que todo el mundo va a decir wow así como dice el apocalipsis quien como la bestia o sea quien como este hombre que fue capaz de unir y sanar la economía mundial pero no solo será en lo económico sino también unir al mundo en un sistema filosófico de pensamientos somos libres cada quien es libre para escoger cada quien hace lo que se le da su gana bueno eso es verdad porque Dios mismo nos dio el libre albedrío pero es una verdad a medias ¿por qué? porque en los distintos congresos alrededor del mundo hermanos esta libertad la están usando gloria a Dios para agredir los mandatos del Señor ¿por qué pastor? porque en muchos países ya se ha probado el matrimonio entre homosexuales y están violentando los mandatos de Dios están violentando la palabra de Dios hoy en día en muchos países del mundo ya se pueden casar entre homosexuales entre lesbianas en muchos países ya se aprobó el aborto la eutanasia hermano ya se aprobó hermano allá en en Canadá hermano el matrimonio con sus mascotas con animales tú vas al Canadá y te puedes casar con tu peso con tu gallo con tu caballo con lo que tú quieras y aquí a Bolivia ya está llegando todas esas cosas ¿si o no? está en debate en la Cámara de Diputados y Senadores que se apruebe hermanos todo esto escúchenlo hermanos ¿por qué? porque los bolivianos no queremos quedarnos pues atrás queremos sentar a la modernización queremos sentar al primer mundo para que no seamos anticuados porque los que piensan así dicen son del primer mundo pero nosotros somos anticuados imagínense semejante avesación hermanos entonces ese sistema filosófico de pensamiento va a unir al mundo haciendo lo que quieran en una tolerancia a los costumbres a las prácticas sexuales es más allá en Europa hay una ley gloria y Dios aleluya donde ya los hombres van a poder querer ser lo que piensan si se creen caballos si se creen vacas si se creen gatos pesos lo van a poder hacer y no solo eso un hombre anciano de 70 60 años se puede creer un niño de 12 años y ese es un derecho humano dicen ellos para poder enamorar a una niña de 12 13 años están queriendo violar aprovecharse de nuestras hijas de nuestros hijos hermanos gloria y Dios hermanos hace años no se veía lo que hoy se ve y es un bombardeo impresionante ahora puedes ver a los homosexuales tomados de las manos besándose en la calle que asco hermanos y enfrente de todo el mundo y ni siquiera tienen vergüenza pero antes estaban escondidos en el ropero pero ahora hermanos y es un es un bombardeo tal en películas telenovelas hasta en caricaturas y esta libertad de pensamiento unirá al mundo pero no solo el sistema económico no solo el sistema filosófico no solo eso el más peligroso unirá el sistema religioso y lo llaman el movimiento econémico y ya tuvieron varias reuniones hace un par de días estaba hablando con un hermano de allá en Argentina y él me cuenta cómo se reunieron de diferentes religiones gloria a Dios católicos protestantes testigos de Jehová adventistas mormones jarekrishmas hindús judíos hermanos y no solo ahí en Bolivia también en todo el mundo y dicen cuando se juntan estos hombres el Dios que adoramos todos es el mismo imagínense semejante blasfemia hermanos entonces hermanos te alabamos señor todo esto no es nada más ni nada menos que un sistema infiltrado con el espíritu del anticristo porque el Dios de los Budas hermano no es el Dios del Islam el Dios del Islam no es el Dios del judaísmo verdad que no y bajo el argumento de que todas las religiones llevan a Dios será lo que se promueva en este movimiento económico desrespeto y tolerancia a todas las religiones escuchenme bien hermanos el mensaje de Jesucristo la palabra de Dios es agresivo ante todo este sistema religioso ¿por qué? porque Jesús mismo dijo nadie va al Padre si no es por mí no hay virgencita no hay Buda hermano no hay santito que pueda llevarnos al Padre a Dios Padre solamente Jesucristo y eso hermanos y es revolucionario algunos lo tomarán de intolerante que intolerantes estos cristianos pero es la verdad porque la Biblia hermanos escuchenme bien la Biblia tiene verdades absolutas lo están entendiendo solo Jesús y no hay más lo están entendiendo hermanos porque los apóstoles lo entendieron no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos y ese nombre es Jesús es el camino la verdad y la vida si o no pero el espíritu del anticristo los que tienen el espíritu del anticristo lo rechazan y ellos tratarán de unir todas las religiones toda toda la política toda la economía a nivel mundial y Pablo le llama todo esto el ministerio de la iniquidad vayámonos a segunda de tesalonicenses por favor el capítulo 2 versículo 7 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad y esta palabra iniquidad viene del griego anumia que significa sin ley de Dios que los gobierne o sea estos hombres no harán caso para nada la ley de Dios no aceptarán no recibirán en sus vidas la ley de Dios y todo hombre toda mujer que no quiera recibir la ley de Dios en su vida tiene el espíritu del anticristo también también la biblia dice que el anticristo hará señales sobrenaturales milagrosas extraordinarias escuchen el boom la explosión de estos últimos años en lo que tiene que ver con lo mágico con la hechicería con los parapsicólogos como este hombre Chris Angel han escuchado de él hermanos este tipo te parte a las personas en dos lo han visto este hombre levita vuela camina por el agua hermano sea truco sea magia llámale como quieras escúchame bien el hombre no tiene estos poderes el diablo ha hecho creer a la gente que los seres humanos tenemos poderes hermanos es como esto nosotros como cristianos de nosotros sale el poder será así no como lo obtenemos por medio de quien de Cristo entonces en su nombre como él dice y él manda podemos orar y a veces Dios permite que pasen cosas sobrenaturales yo vi muchos milagros hermanos sobrenaturales y como el diablo satanás el anticristo son imitadores tratarán pues de imitar de falsificar y de hacer pasar estos milagros como si fueran milagros divinos que vienen de parte de Dios hermanos no se les olvide que satanás es un ángel poderoso escúchame bien Dios le dio poder ya hablamos de eso la anterior semana Dios le dio el poder al diablo sobre las riquezas sobre sanidades sobre muchas cosas ahora no te amedrentes porque porque nuestro Dios es mayor Él es todopoderoso Dios mismo le dio estos poderes por eso ten cuidado hermano cuando alguien te dé su testimonio no a mí me pusieron la imagen de santiaguito sobre mi cabeza y me sané y se sanó es de Dios no o aquellos que cada semana coban y lanchadan hacen todas sus brujerías y comienzan a enriquecerse a prosperar y piensan que el diablo está al tú por tú con Dios no Dios permite todo eso porque esos hombres son malos gente codiciosa avariciosa que están vendiendo sus almas al diablo por dinero por riquezas tengan cuidado con los horóscopos con esos parapsicólogos hijos del diablo lo están escuchando o no entonces no se asusten aparte la biblia previene que satanás se disfraza como ángeles de luz se acuerdan o no seguimos avanzando ahí mismo en segunda de tesalonicenses el capítulo 2 pero el versículo 9 miren lo que dice iniguo cuyo advenimiento es por obra de satanás aleluya quien estará detrás de todos estos milagros detrás de todas estas sanidades señales prodigios quien satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos aquí esta frase gran poder se refiere a obras sobrenaturales que trascienden lo natural pero su origen es de satanás y esta palabra señales viene del griego semellón y significa actos milagrosos como adivinar cosas y eventos futuros ejemplo han oído hablar de Nostradamus se le considera a este parapsicólogo como uno de los profetas más extraordinarios de los últimos tiempos porque él predijo muchas cosas años antes que sucedieran pero últimamente están dando mucho crédito a un hombre que se llama Edgar Cayce déjenme decirles su historia este joven a sus 15 años dice que su papá se le murió y dice en su biografía que él tomó una biblia y se fue al bosque hermanos y esta escena me acuerda al testimonio de José Smith el de los mormones y lo mismo que Edgar Cayce dice que se fue al bosque escúchenme bien la biblia no es de interpretación privada por eso salen muchas religiones y muchas sectas escúchame bien cuando tú lees la biblia hermano y tratas de dar la interpretación que tú piensas que tú crees vas a desviarte de la verdad lo están entendiendo hermanos la biblia tiene que interpretarse a sí misma y hay reglas de interpretación para no perderse e interpretar lo mejor posible las escrituras lo están entendiendo seguimos entonces este Edgar Cayce toma una biblia en su dolor y se interna al bosque pero no dice más en su biografía pero dice que de pronto tuvo visiones de cataclismos él profetizó la primera guerra mundial la segunda guerra mundial terremotos hambres pestes y un montón de cosas que con precisión cronológica se cumplieron después él se dedicó a sanar personas y dice en su biografía que él entraba en un trance o se acostaba y ponía sus manos en el pecho y venían a consulta a las personas y él cerraba sus ojos y decía usted tiene esto tome esto haga esto y dice que la gente se sanaba o en algunas ocasiones dice que les imponía las manos y la gente se curaba hoy día hermanos en la actualidad allá en los Estados Unidos hay una organización que se llama organización para el estudio de la parapsicología Edgar Casey en honor a este hombre hoy se le considera el papá de los parapsicólogos los más grandes parapsicólogos que hay en el mundo han estudiado en esa escuela un parapsicólogo muy reconocido allá en los Estados Unidos fue porque ya murió han escuchado de Walter Mercado ya está ardiendo en el infierno hermanos y este hombre no se sabía si era hombre o mujer hermanos y estos parapsicólogos una de sus características es que dicen el poder está al alcance de todos el poder está en tu mente si tú descubres el poder que hay en tu mente uy no sabes las cosas maravillosas que puedes hacer escúchenme bien nosotros los seres humanos los hombres no tenemos ningún poder y esto también entró dentro de las iglesias no sé si han escuchado algunos motivadores parecen predicadores está en tu mente piénsalo y lograrás cosas grandes confiésalo decrétalo en ti está el poder para alcanzar lo que tú quieres hermano eso es anticristiano hermano no veas esas frases que salen en el internet mentes brillantes no 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 esos son consejos que tienen el espíritu del anticristo como tenemos que ser los cristianos que dice santiago si el señor quiere haremos esto y mañana traficaremos y ganaremos pero si el señor no quiere no nosotros no tenemos ese poder nosotros dependemos de Dios pero estos hombres te dicen está en tu mente hermanos nosotros no tenemos ningún poder pero escuchen aquí es donde entra el espíritu del anticristo es tinico que con señales actos milagrosos de adivinación de eventos futuros hará señales y prodigios y la palabra prodigios se traduce de la palabra griega teras que significa cosas extrañas que provocan asombro de origen sobrenatural y ahí viene la señora ignorante aunque tenga su copetote tenga buena vestimenta y se apellide Severich y va anda la bruja para que le lean los naipes va anda el brujo para que le lean las cartas va anda el yatiri para que le lean la coca y dice ay me dijo todo como lo sabe y lo de siempre mi esposo me engaña hermanos eso es re fácil no necesitas ser parapsicólogo para saber eso por eso a los jóvenes a las jovencitas les digo y para eso no necesitas brujería ni nada de eso si tú te casas hijo o hija con un hombre o con una mujer del mundo te va a engañar te va a traicionar y vas a llorar porque así es en el mundo no se dejen engañar con eso porque todos los hombres allá afuera en el mundo hacen eso lo primero que hacen los hombres es traicionar a las mujeres te estoy hablando de los hombres no de los cristianos porque si tú siendo cristiano haces eso no olvídate tú no eres cristiano lo están entendiendo entonces esta palabra teras significa prodigios cosas extrañas que provocan asombro de origen sobrenatural pero son prodigios que mentirosos falsos y esa palabra mentiroso viene del griego pseudo han escuchado esa palabra pseudo con p se dice de un pseudo médico se dice de un pseudo polsía se dice de un pseudo abogado se habla de un pseudo cristiano pero que quiere decir pseudo se traduce por falso y mentiroso escuchen esos hombres y el anticristo también harán señales y prodigios pseudos mentirosos falsos porque falsos pastor porque los harán pasar como si fueran milagros de dios pero el que está detrás de todo esto quien es satanás jesús los aprenda vayamos a apocalipsis capítulo 13 apocalipsis capítulo 13 y también el versículo 13 mira lo que dice el señor también hace grandes señales y aquí señales es la misma palabra que utilizó pablo que más dice de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres yo no sé hermanos si ustedes todavía se sorprenden cuando ven en la televisión a hombres hermano que hacen cosas extraordinarias con el poder de su mente dicen que es su poder no 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 detrás de todo eso está el diablo hermano y a mí gloria a dios veo esos programas porque hermano me impacta como muchos hombres están siendo engañados por el diablo y hay un hombre sale a la televisión y agarra un cuchillo de una pulgada hermanos de ancho abre su boca y se traspasa la piel sin dolor ni una gota de sangre le sale tal vez una gotita otros hermanos se traspasan con un montón de agujas por todo su cuerpo por todos lados allá en filipinas hermano los cuelgan de ganchos a muchos hombres como a los ganados han visto cuando les cuelgan a las vacas cuando están muertas de esa misma forma y los llevan por las calles así colgados hermanos y saben como les dice la gente a esos hombres holy men eso es en inglés en castellano significa hombres santos que blasfemia hermanos y la gente wow hombres caminando sobre vidrios una cosa impresionante caminan sobre el fuego sobre el carbón que está al rojo vivo y dicen que todo eso lo hacen con el poder de la mente y usan este poder para meterse cuchillos por todos lados imagínense hermano ese poder no tiene el hombre y esto generalmente lo hacen la gente gloria a dios los árabes los hindús gloria a dios la gente de asia que están poseídos por espíritus demoníacos seguimos versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra como les engaña por las señales lo están entendiendo o no y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia quien le permitió que pueda hacer todas estas señales dios y aquí la bestia es el anticristo mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió será como hoy día hermanos quienes hacen las imágenes hoy en día los hombres verdad que si de la misma forma dice que ese día hermano el anticristo mandará a los hombres para que le hagan una imagen gloria a dios sigue la misma mentira y muchos no se dan cuenta versículo 15 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia o sea la imagen cobró vida para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase hermanos dice que la imagen hablará y todos han escuchado gloria a dios la hostia la hostia que sangra la imagen que llora y ya hay videos que prueban que la imagen de determinado santo o virgen empieza a llorar lo han visto en los noticieros hermanos y toda la gente es de dios aleluya pero no se están dando cuenta que están adorando y alabando al diablo hermano cuando una imagen llora la gente cae engañada si o no y piensa que es de dios no la iglesia católica apostólica y romana es la verdadera miren como está llorando esa imagen la virgencita la inmaculada o hay casos mira ese cristo que sangra wow es de dios y cristo se manifiesta a nosotros o que esa imagen abrió sus ojos como no van a creer tan incrédulos hasta hay cámaras que filmaron como abrió sus ojos esa imagen y no solo eso uy hermanos un montón de cosas hermano la gente está súper engañada y piensan que todo eso es de dios pero están siendo engañados por el diablo hermanos todo esto es totalmente insacional jamás 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 en la biblia hay un milagro así gloria a dios que una imagen un esteto esté hablando o esté sano no no hay porque porque eso conduce indefectiblemente a la idolatría han escuchado que algunos dicen ángel de mi guarda yo invoco al ángel de mi guarda hablo con él y se materializa y me dice que yo estoy cuidado por él pero estos parapsicólogos dicen háblale a los ángeles usted tiene su ángel hermanos sabían que en la biblia está terminantemente prohibido invocar a los ángeles es una besación para dios hermanos nosotros no necesitamos la intercesión de los santos ni de los ángeles nuestro intercesor es jesucristo él es el único mediador entre dios y los hombres ¿y qué me dicen de los estigmas las señales de Giorgio Bongiovanni pobre tipo se apareció más o menos como hace unos 25 años y toda la gente todos los idólatas porque a este hombre le sale sangre de las manos y él cree que es un enviado de dios ese es un falso hijo del diablo que tiene el espíritu del anticristo y este hombre dice del asebatamiento que van a ser los platillos voladores los que nos van a llevar semejante a besación todo esto es influenciado por el espíritu del anticristo todo esto es anticristo pero junto con todo eso hermanos los mismos servidores de satanás los mismos anticristos que ya andan por el mundo se han metido dentro de las iglesias cristianas y se aprovechan de la gente creen que ellos tienen los poderes piensan que de ellos son los poderes y se aprovechan y se aprovechan de la fe de la gente enriqueciéndose a costa de la gente y pidiéndoles dinero y sacándoles dinero pero escúchenme bien tengan mucho cuidado porque la iglesia cristiana también está infiltrada con el espíritu del anticristo hermanos cuando ustedes escuchen y ven al predicador que cuando predica sale aceite de la biblia tengan mucho cuidado mucho pero mucho cuidado tengan cuidado con la profetiza que cuando predica le salen lágrimas de sangre y de pronto se le aparece una cruz en la frente cosan hermanos cuídense porque muchos están corriendo detrás de esas señales por ignorantes muchos cuando buscan una iglesia buscan una iglesia donde haya señales y desde el comienzo comienzan idolatrar al pastor ese pastor es poderoso y piensan que ese poder es de ese pastor esa es una blasfemia escuchen la biblia prohíba y condena terminantemente todo esto y esos anticristos no solo abusan de la gente después abren el portafolio vengan y den para el ministerio para el avance de la obra de Dios y despelucan a la gente le sacan todo hermanos estamos infiltrados la iglesia cristiana de hoy de este último tiempo está infiltrado con el espíritu del anticristo escuchen bien todos aquellos que pidan dinero por los favores recibidos de parte de Dios son anticristos que son anticristos cuando vean a gente así hermano esos no tienen corazón recto porque no podemos comprar con dinero las bendiciones de Dios entiéndanlo no puedes comprar con dinero una sanidad un milagro nada escuchen entienda de una vez por todas es gratuito es gratis para todos los que creen pero si a costa de eso se obtiene ganancia cuidado ese es el espíritu del anticristo más claro que esto hermanos no puede ser vayamos a hechos capítulo 8 versículo 17 mira lo que dice el señor entonces les imponían las manos y recibían el espíritu santo pregunta se les cobró algún centavo no versículo 18 cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el espíritu santo les ofreció dinero diciendo dadme también a mí este poder escuchen el hombre siempre ha querido tener poder por eso va detrás del dinero porque el dinero tiene poder con el dinero haces lo que quieres le pagas a una muchachita de 15 16 años para que esté contigo íntimamente y se entrega hasta por 100 bolivianos hay un poder maligno detrás del dinero pero el dinero en sí mismo no tiene nada de malo si no es la actitud que tiene la gente y la actitud que tiene la gente es anticristo tiene el espíritu del anticristo seguimos que más dice para que cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el espíritu santo entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que pensó Simón cuando ofreció dinero quería comprar los dones los regalos de Dios hermano que más dice porque has pensado que el don de Dios o sea has pensado que el regalo de Dios la salvación la salvación de Dios los milagros de Dios las sanidades de Dios las bondades de Dios que que dice se obtienen con dinero has pensado escúchenme bien mucha gente ignorante sigue pensando que los favores de Dios se compran con dinero hermano hermana que tú estás ahorita conectado en esta plataforma si tú has pensado semejante aversación tienes que arrepentirte estamos infiltrados hermanos del espíritu del anticristo en la iglesia cristiana hermano cuando tú veas en un canal de televisión o escuchas en una radio o en una iglesia un pastor que quiera traficar con las cosas de Dios dame 500 dólares dame mil bolivianos manda pacta con Dios mandame 100 dólares al mes o cuando venden comida y dicen vengan a llevarse la bendición cuando compre el chicharrón el pique o el charquecán porque si tú compras un plato Dios te va a bendecir que es eso hermanos saben que es eso hermanos el espíritu del anticristo porque porque es imposible que nosotros podamos comprar las bondades los milagros las sanidades las maravillas y la gracia de Dios es imposible que podamos comprar eso cuando todo esto nos es dada por gracia gratis por fe en Jesucristo pero ese espíritu anticristiano de querer comprar los favores de Dios las bendiciones de Dios y dicen yo no necesito a Dios puedo pagar a Dios y arreglarme con Dios uy hermanos y muchos están pagando para que Dios les sane para que Dios los bendiga para que Dios los prospere etcétera etcétera hermanos más claro que esto no puede ser si no entiendes hermano no sé qué estará pasando contigo pero estos abusivos que abusan de la fe de la gente y los tontos pagan qué pena hermanos qué más dice versículo 21 no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios escuchen cuando ustedes escuchen gente así significa que ese hombre no tiene un corazón recto porque han pensado injustamente están esdando en ese pensamiento no podemos comprar las bendiciones de Dios con dinero ni una sanidad ni un milagro nada escuchen hermanos entiendan de una vez por todas es gratuito es para todos los hijos de Dios y para el que quiera abrir su corazón a Jesucristo pero si a costa de eso se obtiene ganancia cuidado es el espíritu del anticristo qué más dice versículo 22 arrepiéntete y vean la seriedad con que Pedro tomó este asunto arrepiéntete pues de esta tu maldad pregunta cuando uno hace una maldad y se arrepiente Dios lo perdona si pero miren fue tan contundente este asunto tan agresivo que agredió a Dios que Pedro mismo llega a dudar si Dios le podía perdonar yo quiero que noten la gravedad con la que Pedro toma este asunto que hasta le dijo si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón si quizás dudó Pedro es grave este asunto hermanos no es un chiste versículo 24 respondiendo entonces Simón dijo rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí más claro que esto hermanos no puede ser seguimos todas esas señales prodigios mentirosos que habló la imagen que abrió sus ojos que un ángel que un ángel se me apareció y todo eso pasa porque Satanás es un impostor un imitador de Dios pero es falso ¿saben quién es el dueño del vallo chino? el anticristo ¿por qué? porque en ese lugar todo es falso y traen un celular un S10 y parece original pero no lo es es una imitación ¿sí o no? seguimos avanzando otro dato acerca del anticristo es que él será homosexual y la biblia lo dice claramente que el anticristo será homosexual escuchen esto el bombardeo mundial en distintos países y ciudades del mundo acerca de qué es hermanos de la libertad sexual ¿sí o no? las marchas a favor gloria a Dios aleluya de la homosexualidad ¿sí o no? de la libertad sexual y todos los homosexuales y las lesbianas están insistiendo 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 ¿en qué? en que ya no haya homofobia para que cuando llegue el momento la gente vea como algo normal a los homosexuales y a las lesbianas yo me acuerdo que cuando era niño no había tanta homosexualidad o se esconderían qué sé yo pero ¿cómo es hoy? hasta en la televisión ya hay propagandas para apoyar a los homosexuales propagandas en contra de la homofobia ¿sí o no? no a la homofobia dicen cuando ellos estos homosexuales son los únicos homofóbicos ¿por qué? porque no aceptan el sexo con que Dios les hizo y se rechazan ellos a sí mismos ellos son los únicos homofóbicos que no se aceptan como son pero ahora ves a los homosexuales en todo lado hasta en la televisión ¿sí o no? hasta Bob Esponja es un homosexual tengan cuidado con ese dibujo animado escojan los dibujos animados para sus hijos en las novelas no falta hermanos siempre hay un homosexual en las películas ni qué decir los artistas mismos son homosexuales hay deportistas homosexuales hay homosexuales en todas partes es decir todo esto ya es tan normal tan normal que cuando llega el anticristo a nadie le va a parecer extraño ¿lo están entendiendo hermanos? ¿sabían que Daniel y Apocalipsis son dos libros que van de la mano? porque estos dos libros hablan de los últimos tiempos hablan del anticristo los capítulos los capítulos 10 11 y 12 de Daniel hablan del final de los tiempos que concuerdan perfectamente con el libro de Apocalipsis yo quiero sintetizar y explicar brevemente acerca del anticristo y su homosexualidad vayamos a Daniel libro de Daniel capítulo 11 versículo 37 miren lo que dice y aquí estás definiéndose al anticristo tú lo puedes leer todo completo allá habla de él pero yo por falta de tiempo hermano voy a hablar brevemente este versículo 37 del Dios de sus padres no hará caso a qué se refiere cuando dice el Dios de sus padres según la Biblia los padres se refiere Abraham Isaac y Jacob y en Abraham fue en quien se originó la nación hebrea en él estuvo su inicio de él vienen todos los judíos todos los israelitas entonces Dios escogió Abraham Isaac y a Jacob cuando dice del Dios de sus padres o sea se está refiriendo al linaje que Dios escogió y de ese linaje y de esas raíces judías saldrá también el anticristo pero dice que no hará caso de su Dios del Dios de sus padres es decir no hará caso de la ley de Dios el anticristo y en segunda de tesalonicenses capítulo 2 que acabamos de estudiar dice que se opondrá a Dios no hará caso de Dios lo están entendiendo aleluya no va a querer obedecer a Dios pero de que otra cosa no hará caso que dice ni del amor de las mujeres se acuerdan de la descripción que sequías hace de satanás la referencia histórica escuchenme bien no lo vamos a leer pero yo te lo voy a resumir en primera instancia es histórica y habla acerca del rey de tiro pero luego hace un cambio y dice en edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura tú que decías en tu corazón me sentaré en el trono de Dios subiré al cielo y seré semejante al altísimo escuchen esta escritura es una referencia histórica al rey de tiro pero profética a satanás hermanos este rey de tiro se llamó antíoco epífanes este hombre llegó a ser rey de siria un par de siglos antes de cristo pero dice la historia que él subió al trono por un golpe de estado pregunta que hizo satanás allá en el cielo un golpe de estado nada más que él no triunfó y así son todos los traicioneros escuchen lo que voy a decir todo aquel que diga que es cristiano pero codice el puesto de otro sea en la iglesia en el trabajo en el colegio en la universidad o donde sea y por medio de argucias y traiciones quiera desribarlo de su puesto esa persona tiene el espíritu del anticristo seguimos y dice la historia que cuando ya estaba reinando en siria este tiro se adueñó a la fuerza de egipto que casualidad porque egipto en la biblia siempre símbolo de que del mundo y dios sacó a israel de la esclavitud de egipto y también egipto en la biblia es la esclavitud del mundo que está regida por el espíritu del anticristo y curiosamente este rey se adueña a base de fuerza de astucia de engaños y de guerra y dice que hasta sacrificó a niños en egipto y toda esta es una aplicación histórica pero proféticamente está hablando del anticristo y así como en la historia de satanás y del rey de tiro ustedes recordarán que todos los reinos persas sirios babilónicos romano griego sus gobernantes se caracterizaban por la promiscuidad y perversión sexual se acuerdan cuando hablamos de eso cuando estudiamos acerca de eso entonces hermanos todo esto concuerda esta escritura proféticamente habla del anticristo y vamos a estudiar esa frase no hará caso de dios que ya lo vimos pero también dice que no hará caso ni del amor de las mujeres escuchen la palabra que traduce ni del amor es la palabra hebrea gemda con k y tiene una connotación femenina de que no hará caso el anticristo del amor de las mujeres es decir verá a las mujeres y será como que no vio nada así como un homosexual puedes poner a la mujer más bonita delante de un homosexual y como que no vio nada están entendiendo todo esto apunta a que el anticristo será un homosexual esa es la connotación femenina pero quemda también significa delicado suave pregunta como era satanás cuando dios lo creó era un ángel hermoso si o no quien será el papá del anticristo satanás entonces el anticristo no solo será un hombre brillante en su mente sagaz imponente también será un hombre muy hermoso muy guapo aleluya no sé si ustedes han escuchado pero muchas veces yo he escuchado decir a muchas mujeres porque los hombres más guapos son homosexuales han oído eso es que son tan bonitos son tan perfectos que cuando se ponen vestido de mujer y pasean por la calle confunden a todo mundo si o no y esta palabra aleluya y esta palabra delicado se encuentra en primera de corintios capítulo 6 los versículos 9 y 10 no lo vamos a buscar aleluya pero ya lo hemos estudiado muchas veces y dice no es reis que significa no se equivoquen ni los adúlteros ni los borrachos etc etc pero se saltan dos frases que son ni los afeminados ni los que se echan con varones y en estas dos frases se encuentra la palabra delicado por eso mamás papás crían a sus hijos varonilmente nada de aretitos cabellitos largos cabellitos teñidos y todo eso no 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 gloria a Dios eso agrede a la palabra de Dios y dice la Biblia que todos los que están en esta lista no heredarán el reino de Dios y la palabra que se traduce por afeminados es la palabra griega malocos y significa suave delicado si han dado cuenta como son los homosexuales han escuchado como son hermanos burt reynolds según hollywood fue el símbolo sexual de sus tiempos era el hombre más hermoso según hollywood fue el símbolo sexual gloria a Dios aleluya de esa época porque era un hombre muy hermoso y en las películas hermanos salía muy varonil pero en la vida real era homosexual hermanos hermanos esta es una advertencia estamos en un tiempo que ya no hay garantía para nuestros hijos sean hombres o sean mujeres ahora hermanos la ciencia ha adelantado hay operaciones que a un hombre lo pueden volver en mujer y toma ciertas hormonas y parece una mujer de la misma forma hay mujeres que toman hormonas y les crece la barba les crece los vellos igualmente toman hormonas para que no les crezca el busto hermanos estamos en un tiempo peligroso porque hoy en día hermanos los hombres se convierten en mujeres y las mujeres se convierten en hombres y a veces es muy difícil distinguirlos por eso hermanos busquen a Dios oren clamen por sus hijos para que Dios envíe hombres cristianos mujeres cristianas seguimos avanzando delicado también se traduce como rasgos femeninos si ustedes miran a los homosexuales y ponen a su lado a una mujer tú dices santo Dios ese hombre tiene los movimientos de esta mujer y todo eso ya es normal en nuestros tiempos ya nadie se escandaliza pero no se dan cuenta que todo esto está preparando la venida del anticristo que también será homosexual que dice en la última parte ya estamos acabando ni respetará Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá hermano en ese tiempo el anticristo hará desaparecer la adoración a María a Buda o sea a todos los santos a todos los otros dioses ¿por qué? porque el anticristo quedará que se le adore exclusivamente a él y a su imagen y como va a tener el poder el control de todo el mundo se engrandecerá sobre todos los demás dioses así será el anticristo ¿entendieron hermanos? espero que sí aquí quedamos conmigo conmigo